Clerkenwell es el lugar de empresas y arquitectos creativos y uno de los centros de diseño más importantes del mundo. Para celebrar esta rica y diversa comunidad, su Semana del Diseño ha creado una muestra de cerca de 350 marcas líderes y empresas británicas e internacionales que abarca exposiciones e instalaciones especiales en casi 150 lugares de todo Londres. Leonid Davidov es un diseñador de muebles de Rusia y esta es la primera vez que acude a la exposición. Asegura que se siente honrado de tener la oportunidad de unirse a este festival de clase mundial. Es realmente estupendo, tienes la oportunidad de conocer a clientes potenciales, de comerciar con los clientes como una oportunidad de venta y también si vas a lanzar algo nuevo, algún producto nuevo, puedes tener una retroalimentación directa de la audiencia, que es muy muy valioso para nuevos productos. Cada año la Semana del Diseño de Clerkenwell presenta nuevos proyectos de diseño y espectáculos callejeros. Invitando a algunos de los principales pioneros en la industria creativa, estos proyectos tienen como objetivo ampliar los límites del diseño en términos de conceptos, procesos y capacidades materiales. Clerkenwell es un microcosmos de lo que fue importante. Londres es un centro de clase mundial para el diseño y Clerkenwell es la mayor concentración de estos intereses de diseño en un solo lugar. Fundada en 2010, la Semana del Diseño de Clerkenwell celebra su séptimo año, convirtiéndose en el principal festival de diseño independiente del Reino Unido. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.